DJ Plano, gracias a Dios me salió mi residencia ya, yo voy ahí pa' allá, trabaja duro, quiero una mejor vida pa' mi familia y pa' mi Hoy me marcho, me marcho para otras tierras, en busca de nuevas propuestas, de trabajo para progresar y echar pa'lante Hoy me marcho, dejando a mi familia en tristeza, hay un vacío en mi que no cesa, pues no sé cuando regresaré y volveré a verle Que hoy me toca largarme de aquí y irme pa' otro país, a esperar lo que venga a sufrir consecuencias solo por progresar Quiero a mi familia ayudar y una mejor vida poderle brindar, yo, pues tú no sabes cuántas cosas he tenido que pasar Cuántas veces hambre pasé y descalzo me quedé, cuántas veces trabajo busqué y ninguno lo encontré Hoy en día Dios me recompensa con esta residencia y es pa'lante que voy, mi futuro me espera Hoy me marcho, me marcho para otras tierras, en busca de nuevas propuestas, de trabajo para progresar y echar pa'lante Hoy me marcho, dejando a mi familia en tristeza, hay un vacío en mi que no cesa, pues no sé cuando regresaré y volveré a verle No, 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 madre no me llores, no Cérdate las lágrimas, que yo lo que vengo con la paca pa' atrás No, 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 suelta la preocupación Que me oigo mi frente en alto, puesto pa' buscarme en mi cuarto Soy latino y orgulloso, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? No le paro a lo envidioso Porque yo ando con Dios Porque yo ando con Dios Yo, República Dominicana Hoy me marcho, me marcho para otras tierras En busca de nuevas propuestas De trabajo para progresar Echar pa'l arte, hoy me marcho Dejando a mi familia en tristeza Y un vacío en mí que no cesa Pues no sé cuándo regresaré Volveré a verle Volveré a verle Volveré a verle Volveré a verle Adrian Spine El chamaquito del Flea Fly Rela Entertainment La compañía DJ DJ Plano Ariel Ortiz Fitty Pautalo Nata el Patrón Junior Gozadera Gato Promotion El Lider Production.com Se sobrita Music Macarín en los controles Pelolindo Family La Coquillita.com Sobrado de Flow Punto Com Imperio Musical El Combo de los 15 DJ Profesional El Coro de los 12 Sara Clau en la casa Malito Music Soy Yasael El Ingeniero Hoy me marcho El Kun El Kun El Kun El Kun Gracias por ver el video.